mantener mantener el personaje vos sos un tipo bohemia un tipo que acorda te vas a rescatar a tu hija a ver qué pasa y podéis también por ahí si la historia pica bien por ahí vos también rescatas a la que a la que es la madre lo que pasa andrea que el personaje de marisa era muy fuerte es muy intensa ya de por sí mira soña conmigo que artículo era una fuestra ordinaria me decía vos tranquilo hablar para abajo como uno está con el teatro claro que proyectar la voz para que te escuchen en el fondo claro habla habla despacito no 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 tranquilo actual y yo decía este sí 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 yo no me da pero porque si no estoy hablando de claro después me di cuenta cuando yo miraba en la tele a veces el volumen era nada hacer la pausa hace la pausa tranquilo cuando yo me despido en el aula de todo el grupo me felicitó todo el mundo porque yo no sé por qué me salió algo natural y era como que era que era todo realidad entonces yo me despido y cuando me despido este me emociono de una forma y hasta los pibes y después el final es el final fue algo tremendo los tres agarrados sonia marisa y yo que me y yo que la pibes 2 3 4 9